Vamos a hablar un poquito de Howard antes de hacer el video de reacción de ellos. Esto es un Power Trio de Francia. Mira, aparte de esto, esto es rápido. Quiero que sepan que ahora estamos también en Download, la plataforma de Download, noticiasdbr.com, downloadbarricuets.com. Estamos ahí en Flipboard, usted va y nos busca y nos siguen. Y están todos los podcasts también de nosotros ahí. Ah, nice. Sí, están todos los podcasts ahí. Es como si yo estuviese regrabando lo que se hizo original con los sonidos prácticamente original, con todo el feeling y el mood original, pero trayéndolo del siglo XXI con una calidad de tres pares. Todavía vendían un millón de discos al año. Desde este día, ninguna de sus canciones ha sido usada en un car comercial. Wow, en un car comercial. Han tocado más de 70 conciertos en Francia y tienen un LP que se llama Obstacle o Obstáculo. El sonido de la guitarra. Sí, no, no, no. No, 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 no ¡Gracias!